Música Primer capítulo sobre salud mental y COVID-19 Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Angélica y me gustaría platicarles algunas cosas muy importantes sobre la salud mental de cada uno de nosotros y la importancia de cuidarla, especialmente en estos tiempos por los que estamos viviendo una pandemia a nivel mundial por el virus COVID-19. El objetivo de estas cápsulas es darles algunas sugerencias, algunas recomendaciones sobre cómo cuidar de nuestra salud mental y también de nuestro cuerpo en esta pandemia, así como sugerencias e información muy útil y actualizada. En estas siguientes sesiones les hablaré más a fondo sobre el virus y lo que puede ocasionar si no nos cuidamos correctamente. Hablaré sobre los tipos de consecuencias a nivel psicológico que este virus puede traer en nosotros y pues cómo darnos cuenta de ello, ¿no? Y también, sobre todo, me gustaría hacer énfasis en que me gustaría trazar también con ustedes caminos y estrategias para llevar una vida saludable y, por supuesto, en caso de presentar algún síntoma o alguna complicación que ya está afectando nuestra vida, dónde acudir, cuándo acudir, cómo acudir, con quién, ¿vale? Entre otros temas. En esta primera cápsula hablaremos sobre el virus COVID-19 y la inteligencia emocional. Y, bueno, se preguntarán qué es la inteligencia emocional. Muchos de nosotros hemos escuchado con algún especialista, con algún psicólogo sobre la inteligencia emocional, pero ¿esto qué es? ¿Qué relación tiene con la pandemia por COVID-19? Bueno, los expertos nos mencionan que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para percibir nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos y también el de los demás, distinguir entre ellos y con esta información saber cómo actuar y, pues, cómo pensar. La inteligencia emocional se conforma por los siguientes cinco puntos. En primer lugar, tenemos el conocer nuestras propias emociones, es decir, reconocer lo que estamos sintiendo y cuándo es que esto ocurra. En segundo lugar, tenemos el manejo de las emociones. Y esta habilidad consiste en manejar las emociones, los sentimientos y tener conciencia de ellos a fin de expresarlos correcta y asertivamente. En tercer lugar, tenemos la motivación, es decir, motivarnos a nosotros mismos y esto se trata de encaminar las emociones a fin de conseguir nuestros objetivos y de esta manera podemos lograr el autocontrol de nosotros mismos. En cuarto lugar, tenemos el reconocer las emociones de los demás, es decir, la práctica de la empatía, esto es, el ponernos en los zapatos de los otros. Y en quinto lugar, está el establecer relaciones sanas con base en habilidades sociales como la comunicación asertiva, el liderazgo o la eficiencia interpersonal. Y bueno, se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con el COVID-19? ¿Qué tiene que ver con la pandemia? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues justamente ya que estamos pasando por un fenómeno sanitario que ha impactado a nuestra población, a nosotros mismos, es necesario que como estudiantes, como hijos, como personas, cuidemos de nosotros mismos y de los que nos rodean, siguiendo las recomendaciones sanitarias. Pero también es necesario darnos cuenta de cómo estamos nosotros mismos, cómo nos sentimos, qué cambios son los que están pasando ahora en nuestra vida, las emociones que tenemos con ello. Y bueno, siguiendo lo que la literatura nos ha dicho, siguiendo estos cinco puntos anteriores, aquí van estas recomendaciones. En primer lugar, teníamos el conocernos a nosotros mismos y sobre todo reconocer las emociones que tenemos, es decir, lo que nos causa alegría, lo que nos causa tristeza, lo que nos causa enojo. Por ejemplo, podemos sentir alegría cuando salimos a pasear con nuestra mascota o cuando hacemos algo de cocinar rico o enojo, por ejemplo, cuando los planes no salen como estaban pensados. En segundo lugar, el manejar las emociones, es decir, saber expresar lo que sentimos en el momento en el que lo sentimos de la manera más asertiva y más respetuosa posible con los demás. En tercer lugar, era la motivación, es decir, motivarnos a nosotros mismos para así poder cumplir nuestros objetivos en un futuro. Y bueno, como estudiantes, hemos atravesado en esta pandemia que nos han mandado a casa, tenemos clases en línea y pues quisiéramos nosotros estar en las aulas con nuestros compañeros, con nuestros profesores. Pero hay que pensar que esto solamente es algo momentáneo, que esto no va a seguir y por ello hay que pensar más allá de esto y decir, bueno, ¿qué objetivos tengo yo en un futuro que quiero seguir estudiando? ¿Cuál va a ser mi futuro laboral, mi futuro académico? Enfocarnos en ello. En cuarto lugar, era el reconocer las emociones de los demás y esto nos ayudará a saber cómo se están sintiendo los otros y actuar en consecuencia de ello. Y en quinto lugar y por último, es importante establecer relaciones buenas con los que nos rodean, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Y así, pues crear una red de apoyo más grande, porque pues es la gente que nos rodea, la gente que está en todos los aspectos de nuestra vida. Y bueno, después de lo que hemos comentado, me gustaría que en sus tiempos libres y de poco en poco vayan reflexionando y vayan pensando sobre qué es lo que sienten, cuándo lo sienten. Y así mismo, tener planes a futuro, es decir, preguntarse qué es lo que quiero hacer en un futuro en mi vida laboral, en mi vida personal, en mi vida académica. Y por último, me gustaría finalizar con una frase de Aldous Huxley que nos dice, solo hay una pequeña parte del mundo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada y esa parte eres tú. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!